Para quienes compartimos con Gladys la gestión de la Facultad de Ciencias Exactas, para quienes tuvimos el honor de conocer a Gladys Bori, de vivir con ella su tenacidad, sus convicciones, su defensa irrenunciable de educación pública, hoy realmente sentimos que la institución, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Facultad de Ciencias Exactas, ha concretado un merecido reconocimiento, porque Gladys fue eso, dedicó su vida a la educación pública, a defender la institucionalidad, a enseñarnos a amar esta casa, a amar lo que significa el sistema universitario público argentino. Así que bueno, realmente son muchas emociones, porque bueno, estaba en la conducción de la Facultad cuando impulsamos esto, y hoy verlo hecho realidad, se siente agradecimiento, y se siente que hemos cumplido como institución. Vemos el acompañamiento de muchos miembros de la comunidad universitaria, incluso de su familia también, lo que hablan del legado de Gladys. Sí, porque justamente cuando uno puede ver, vivenciar, que aún habiendo pasado muchos años, están hoy aquí presentes, y sus rostros transmiten eso, como si no hubiese pasado el tiempo, bueno, quiere decir que la huella ha quedado para siempre.